El ministro Javier García compareció ante la Comisión de Defensa del Senado para informar sobre el ciberataque a la Armada el pasado 14 de enero. El secretario de Estado afirmó que la información sustraída no fue de carácter sensible y era poca cantidad. Puede ser tan dañino un ataque cibernético, un ciberataque, tan dañino como un ataque tradicional. Como yo digo, un teclado, una computadora, puede ser tan grave como una bomba. Estas cosas desgraciadamente vinieron para quedarse, hay que prepararse. La preparación de esto implica preparación profesional, tenemos muy buenos profesionales e implica también soporte informático, lo que nosotros tenemos registrado desde el trabajo que hicimos desde el Ministerio de Defensa. Como lo que tiene la parte informática de la Armada, ninguna de las informaciones críticas. Buena parte de ellas pública, porque fue información de trabajo cotidiano que se utiliza habitualmente. Buena parte de esa información son manuales, etcétera, que son públicas, así que no tiene relevancia. Pero nosotros no nos centramos tanto en el hecho particular. Porque si dijéramos, como es información que no es sensible, le quitamos importancia, cometeríamos un error. Lo importante es que estas cosas existieron, existen, y uno tiene que prever que en el futuro, cuando puedan suceder, mitigar los riesgos. Legisladores del Frente Amplio, a instancias de quien compareció García, manifestaron al respecto. Quedó claro en la información que brindó el Ministerio, que la información que fue tomada en este caso de la Armada no contenía ningún componente crítico, ¿verdad? Y ya se está en el proceso, entre comillas, de vacunación del tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!